Como ven aquí tenemos una moto TBC, acá es mi amigo lo trae para revisarlo lo que pasa es que pierde comprensión y demora para que prenda y eso es porque como ven en esta parte de acá está todo húmedo eso quiere decir que está soplado lo que es el empaque de la culata lo que voy a hacer es voy a desarmar en la parte de la culata voy a sacar voy a sacar lo que es el carburador vamos a sacar lo que es el el tubo de escape para ver cómo es el trabajo que vamos a hacer ahora como ven amigos voy a retirar los 10 pernos número 10 milímetros de la tapa de la culata o culatín para retirar la tapa y sacar lo que es este el piñón de leva ahora como ven retiran esto ahí y sale no olvidarse acá tiene una bocinita que va en esta parte de acá acá tiene uno y en esta parte tiene otro como ven ya estoy retirando lo que es el templador o tensor de cadenilla sueltan esto para sacar lo que es este el árbol de leva y ahí salió como ven ahora esto retiran así sacan ahí despacio tienen que tener cuidado con esta media luna como ven ahí esto se puede soltar pero como ven amigos para retirar estos cuatro tuercas necesitan un dado número 12 con una planquita así y un rach aflojan y sacan ahí tiene su arandela también como ven arandela de bronce agarran sacan ahí no les vaya a ganar para adentro ahí sí tendrían que destapar la parte del disco ahí como ven ya sacamos ahora ahora como ven amigos ya retiré los cuatro tuercas retiré a los costados que hay que sujeta tanto al cilindro agarran esto sus dos pernos número 10 ahora lo que voy a hacer es voy a retirar la culata ahora retiran ahí suave nomás tienen que darse cuenta de las bocinitas que tiene acá las guías dónde está acá ahí está ahí está como ven amigos ahí se dan cuenta que ha soplado el aceite este el empaque y todo esto se estaba escapando que es el aceite y al escaparse el aceite se abre esto pierde comprensión la moto pierde fuerza como ven acá ahora lo que voy a hacer es voy a lavar voy a descarbonizar toda esta parte de acá y lo que es el pistón lavando y para cambiar lo que es el empaque y ahí seguimos con el video ahora como ven amigos vamos a colocar el empaque esta vez si ya lo voy a echar silicona yo para que no se sople no es así huevo no es así huevo me cagaste me cagaste si me cagaste si no me cagaste ahora ahí vamos a colocar las bocinitas ahora como ven amigos ya lo lave está limpio ya coloque con su silicona el empaque lo deje secar un ratito para después colocar lo que es la culata acá está su bocinita acá hay otra bocina no olvidarse colocarlo ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la culata agarran ahí y meten como ven ahí quedó nada más ahora no olvidarse colocar sus sus arandelas acá va una de bronce acá va otra en esta parte va otra una vez colocado las cuatro arandelas colocan las tuercas como ven acá viene una tuerca que es tapada toda acá va otra acá va otra tuerca es tuerca número 12 milímetros claro colocan ahí ajustan y queda ajustado esto ajustan bien hasta su tope de ahí lo dan una chiquita nada más ahí esto igual ajustan al tope y una chiquita más ahí queda esto igual ahí se viva ahora como ven ya coloque acá también sus dos tuercas número 10 ya colocamos los cuatro esto ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar la este seguro la media luna esto para que no se caiga no importa le echan si no hay si no tienen grasa le echan un poquito de silicona para que se mantenga ahí para que no se caiga cuando van a colocar lo que es el eje levas ahora el eje levas como ven este punto de acá este punto de acá debe quedar más o menos a ras de acá de esta etapa de acá ahí en este lado así mirándote a ustedes acá ahí como ven ahí ahí lo voy a colocar como ven una vez colocado el punto ese que lo digo a dirección de esta parte de acá ahí agarra y giran esto ahí nomás con la volante gira hasta que entra la cadenilla una vez que entra lo regresan de nuevo ahí a ver voy a mirar como ya ahora como ven amigos tiene que coincidir ahí acá en la punta del cuchillo como ven esta el punto debe quedar ahí ahí esta punto muerto superior ahora si no si no están convencidos agarran y meten un desarmador por acá ahí y ahí está ahí está colocado lo que es este piñón del árbol este eje levas en punto como los estoy indicando le echan ya silicona alrededor así por acá todo alrededor en esta parte de acá tienen que fijarse no lo echan silicona por el costadito nomás en este hueco no porque si lo tapan este hueco por acá sube este lo que es el aceite ya lo echan el silicona como digo acá tiene una bocina y acá el pequeñito hueco no tapar con silicona esto así a los costaditos nomás ahí esta tiene una bocina en esta parte también tiene otra bocina pero esta se encuentra acá y agarran colocan ahí y y y y y como ven ahora ya lo di todo hasta su tope ahora tienen que darle este así en cruz ajustan acá ajustan acá así van a ajustar en cruz el bueno porque el malo estamos a la tija o el malo estamos a la tija o el toque se 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 hace mero una doble inversión para el tijano ahora ya colocamos lo que es el carburador colocan esto acá lo que es el gas y ahora como ven para que regrese aplastan acá meten ahí y sueltan ahí y lo colocan en el tensor o temblador como ustedes lo conozcan agarran ahí meten y colocan sus dos fernos número 10 ahora colocan el resorte que hay acá ahí ya no veo el hueco ahí ese es el que empuja lo que es el tensor ahí lo que voy a hacer es voy a calibrar acá lo voy a dar 8 admisión 8 tiene que pasar así rozando como ven ahí así agarran con la mano también que tenga un poquito de fuego ahora vamos a hacer acá abajo acá lo voy a dar 10 10 milímetros como ven tiene que pasar así jugando así como ven ahí este es 10 10 escape 8 admisión vamos a prender la moto ya terminamos a armar prende amigo ahí déjalo nomás voy a regular su mínimo ya como esta moto está trabajando ahorita con pura gasolina regulan solo el carburador el mínimo y el aire ahí ahora ya terminamos el trabajo más o menos ya tienen una idea para que como se hace el trabajo bueno amigo eso sería todo gracias adiós